Muy buenas compañeros, bueno, vengo con este segundo vídeo, ¿vale? Después de haber indagado un poquito más, he investigado un poco más sobre el uso de la pinza y creo que este va a ser el complemento perfecto para el vídeo anterior para entender bien el funcionamiento de la pinza y ver cómo debemos de utilizarla, ¿vale? No podemos medir, ¿vale? Imaginaros que esto es una pica de una vivienda unifamiliar aquí no podríamos medir con la pinza porque no nos va a medir ningún tipo de resistencia, ¿vale? Eso lo tenemos claro porque no tenemos cerrado el bucle, ¿vale? Entonces, yo ahora voy a medir esta resistencia y voy a tirar una pica, ¿vale? Que tengo aquí clavada, la cual voy a enganchar este cable, ¿vale? Y voy a cerrar el bucle con respecto a aquella pica, ¿vale? La medida que me va a dar la pinza en esta medida va a ser la resistencia de esta pica con respecto a tierra, la resistencia de aquella pica con respecto a tierra y la suma de la resistencia de la línea, ¿vale? RL, vamos a llamarlo línea, la suma de las tres es lo que me va a medir la pinza. Sin embargo, el telurómetro lo que me va a medir es la resistencia exacta de esa pica, ¿vale? Entonces, con dos picas vamos a medir una resistencia en bucle frente a esas dos picas. Si el valor que nos da es bajo y está dentro de norma, evidentemente una sola pica el valor va a ser más bajo, ¿vale? Así que voy a realizar las pruebas y lo vamos viendo. Fijaros, tengo el telurómetro ya conectado, el método del 65, del 62%, la pica amarilla la tengo ahí y la pica que inyecta la tengo aquí, ¿vale? Hay unos 15 metros, hay unos, perdón, unos 15 pasos, ¿vale? Lo he hecho con pasos, he contado 15 pasos y el 62% son 9 pasos. Vamos a hacer la prueba del telurómetro. Me voy a poner aquí en este lado para que no nos deslumbre el sol y vamos a ver la resistencia de esa pica. Lo tengo en ohmios, fijaros. 19,3 ohmios, 19,2 ohmios, ¿vale? Voy a apagar y veamos para acá. Vamos a ir anotando aquí, ¿vale? Porque hoy va a ser, va a haber que hacer cuentas, ¿vale? Vamos a llamar R1 19,2 ohmios. R1 es esta, ¿vale? R2 va a ser aquella y luego vamos a ver que tengo ahí otra pica, que va a ser R3, que va a ser la manera de sacar con la pinza telurómetro la resistencia de esa pica, ¿vale? Fijaros que ahora yo coljo la pinza, ¿vale? Y como no tengo el bucle cerrado, no voy a mirar ahora si está calibrada, luego lo miraremos cuando mida, pero yo meto aquí la pinza y fijaros que no me da ningún valor, ¿vale? Me da OL. Voy a cortar un momentito, engancho el cable, cierro el bucle y tomamos medidas. Vale, ya tengo el bucle cerrado, he conectado el cable a la pica, ¿vale? A R2 y ahora vamos a medir. Ahora sí, ahora yo voy a coger la pinza, voy a darle y vamos a comprobar que esté perfectamente calibrada. Ahora, fijaros, 5,1 ohmios, ¿vale? Esto está perfectamente calibrado. Vamos a tomar medidas, ¿vale? Voy a dar a HOLD. Fijaros, 39,5 ohmios, ¿vale? Esto, vengo para acá y ahora vamos a apuntar aquí que esto sería R1 más R2 más RL, ¿vale? Y hemos dicho 39,5, 39,5 ohmios, ¿vale? Voy a apagar la pinza y ahora fijaros lo que voy a hacer. Voy a traerme este cable. Voy a enganchar aquí. Bueno, primeramente voy a soltar, ¿vale? Voy a soltar el bucle. Voy a soltar el bucle. Y voy a medir con el telurómetro. Vamos a hacerlo sobre la marcha y vamos a ver. Encendemos el telurómetro y le damos. Fijaros. 23,4 ohmios. Vamos para acá. Y anotamos. 23,4 ohmios, ¿vale? Fijaros, este ha sido la resistencia de cada pica por separado, R1 y R2. 19,2 y 23,4, ¿vale? 19,2 y 23 serían 41 ohmios. 42 ohmios, ¿vale? Tendríamos 42 ohmios, 6. Y aquí tenemos 39,5. Fijaros cómo es prácticamente lo mismo, ¿vale? Coincide. Entonces, ¿yo qué haría? Yo tomaría la medida R1 más R2 más RL. 39,5 ohmios. ¿Está en normativa? Ok. Pero no podría saber la resistencia real de R1, que en este caso es 19,2. ¿Cómo podría hacer eso? Pues para eso necesito tomar una referencia de R1, R2, RL. Tomar la referencia de R2 más R3 más RL y R3 más R1 más RL, ¿vale? Bueno, aquí he puesto un 3. Así que nada, voy a cortar un momentito y voy a cambiar el bucle de R2 a R3. Y tomamos medidas con la pinza. Bueno, como tenía este enganchado y el de R2 lo había soltado para medir con el telurómetro, lo que he hecho ha sido engancharlo en R3, ¿vale? Y voy a tomar primero la medida de R3. Vamos a colocarlo. Colocamos la pinza. Cojo la pinza. ¿Vale? Aquí en realidad sí que me da lo mismo medir aquí que medir aquí, porque el bucle va a ser el mismo, ¿vale? Entonces yo mido aquí, fijaros, 41,1, si lo saco, 41,1, ¿vale? Voy a guardar, a congelar, y ahora tenemos la medida de 41,1. Venimos aquí al cuaderno y anotamos R3 más R1 más RL, 41,1 ohmios, ¿vale? Voy a cortar y ahora voy a cambiar de R2 a R3. Bueno, ya lo tengo colocado, ¿vale? Ahí tenemos R2 colocado con el bucle con R3, ¿vale? En realidad vamos a nombrar las picas como A, B y C, ¿vale? Pero es R1, es el bucle entre A y B, R2 es el bucle entre B y C, y R3 es el bucle entre C y A, ¿vale? Vamos para allá y vamos a medir. Fijaros que ahora voy a encender la pinza, ¿vale? Ya la tengo encendida, me marca OL y vamos a medir este bucle. Vale, tenemos una resistencia de 44 aquí. Y, congelado, 44,9. Vamos para acá, que ahora os voy a mostrar cuál es el procedimiento. Fijaros. R1 más R3 más RL, hemos dicho que son 44,9 ohmios, ¿vale? La fórmula, ¿vale? Para sacar ahora, digamos, lo que es la resistencia de A de la pica principal, la que queremos averiguar, sería, ¿vale? RA, voy a bajar esto un poquito, RA, igual a R1 más R2 menos R3 y todo esto partido de 2. Entonces, cogemos la calculadora, ¿vale? Y echamos las cuentas, que serían R1, 39,5, 39,5, más R2, 44,9, 44,9, menos 41,1, 41,1, igual a 43, dividido entre 2, igual a 21,65, ¿vale? Fijaros cómo este valor ya es prácticamente el mismo que hemos medido con el telurómetro en R1, ¿vale? 19,2, 21,65, ¿vale? Esto ya sería un valor acertado. Ya tendríamos el valor. ¿Cómo podemos averiguar el valor, por ejemplo, de la pica 2 que hemos puesto? ¿Vale? Para ver si nos coincide también con estos 23,4, ¿vale? Pues para averiguar eso tendríamos que coger y sería RB, mira, vamos a averiguar también ya que estamos, RC y completamos el vídeo. Igual a R1, ¿vale? Que es la resistencia que hemos tomado de la sumatoria, menos RA, lógicamente, ¿vale? Menos RA, sería 39,5 menos lo que nos ha dado, que perdonadme que no lo he anotado, ¿vale? Voy a anotarlo, 21,65, ¿vale? Lo anoto ahí arriba, 21,65 y a este le restamos 21,65. Y nos da, esto nos va a dar el valor de RB, que son 39,5, ¿vale? Menos 21,65, 17,85. Bueno, ahí ha bailado un poquito más, pero bueno, fijaros. Ahí me da 23 el telurómetro y aquí me da 27,85, ¿vale? Recordar que el telurómetro, cuando yo he cambiado de la pica A de R1, he cambiado allí, no he movido las picas. O sea que el 62% me puede haber variado un poquito, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso la referencia sería esta, que es la que queríamos encontrar, ¿vale? R1, 19,2 y si os fijáis aquí, 21,65, ¿vale? Es una discrepancia mínima, que vamos, que no es nada. R3, vamos a calcular R3. ¿Cómo calculamos R3? Pues lo mismo, sería R3, ¿vale? Menos RA, que es la resistencia de la pica. Entonces tenemos 40 y... Perdonad, esto, este creo que lo he hecho mal. Este será R2, R2 menos RA. Ahora, dame un segundito, R2, 44,9 menos 21,65. Eh, fijaros, ahora sí, lo he hecho mal, perdonadme, ¿vale? Fijaros, me da 23,25 y 23,4, clavado, ¿vale? Lo he hecho mal, lo estáis viendo y no me decís nada. Ahora, eh, sería R2 menos RA, del mismo modo que aquí, R3 menos RA. Voy a apuntarlo, 23,25. Y ahora vamos a hacer este cálculo, ¿vale? Que sería 41,1, ¿vale? 41,1 menos 21,65. Y me da 19,45. 19,45. ¿Vale? Fijaros entonces, como ahora sí que cuadra, ¿vale? Me da, eh, lo que he medido con el telurómetro, que he medido R1 y R2, 19,2 ohmios y 23,4. Lo que he medido con la pinza, R1, 21,65. R2, 23,25. O sea, está clavado. Lo ha clavado, ¿vale? R3, bueno, R3 no lo he comprobado, pero habría que tirar el telurómetro. Pero bueno, ahora sí que hemos visto, ¿vale? Ya hemos comprobado realmente cómo se puede calcular y cómo se puede medir. Una pica, su resistencia, con la pinza telurómetro, ¿vale? O sea, creo que este vídeo ya complementa, complementa bastante, pues, el anterior, el anterior grabado, ¿vale? El anterior grabado, creo que expliqué algunas cosas, creo que se vio perfectamente algunos conceptos, pero creo que este, después de haber indagado un poquito más, ya muestra realmente cómo se mide, ¿vale? Es decir, yo mido, tengo una pica, meto un cable, clavo otra pica, mido y tengo una baja resistencia, no necesito estar haciendo parafernarias, ¿vale? Porque ya sé que esa resistencia va a ser menor. Espero que os guste, espero que haya añadido algo nuevo, que haya aportado algo este vídeo y nos vemos en otra. Un saludo desde Mecha Servicios. Gracias.